¿Qué es el mecanismo automático? En el Informe de Desarrollo Mundial de 2015 hablamos de tres principios que afectan el comportamiento humano que son particularmente importantes. El primero es lo que llamamos pensamiento automático. Nosotros, individuos, todos, tenemos recursos cognitivos limitados, lo cual implica que muchas de las decisiones que tomamos cotidianamente lo hacemos a través de este mecanismo automático, sin estar pensando atentamente en todo lo que son los costos y los beneficios de la acción que tomamos. Hay situaciones en que el pensamiento automático nos lleva a decisiones que son suboptimales, sobre todo si mirada a largo plazo. Te hago un ejemplo. En muchos países, en la mayoría de los países, uno de los problemas que se tiene es que los niveles de ahorro, sobre todo para cuando las personas llegan a la mayor edad, no son suficientes para permitirles un buen nivel de vida. Las personas quizás quieren ahorrar, pero no llegan a hacerlo. Entonces, se han utilizado intervenciones un poco diferentes, donde no solo se da información de la importancia del ahorro, porque la gente sabe que el ahorro es importante, si no, se le da, por ejemplo, la posibilidad de tener una cuenta de ahorro, pero donde también se le envían recordatorios sobre el hecho de que se habían comprometido a ahorrar. Acuérdete que quiere ahorrar, acuérdate que tienes tu cuenta de ahorro. El pensamiento social. Nosotros somos individuos que vivimos en la sociedad, entonces nos afecta lo que vemos los otros individuos hacer, nos afecta lo que son las normas sociales, nos afecta lo que pensamos que los otros individuos se esperan que nosotros hagamos.